El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesá de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo Cuando Jacob fue donde su tío Labán llegó con las manos vacías es decir, sin nada y luego de veinte años de haberle servido nada hubiera tenido de no haber sido por la providencia de Dios Por eso, cuando Dios le dijo que regresara a su tierra Jacob ya era extremadamente próspero Tenía rebaños de ovejas, manadas de camellos y de asnos y además numerosos criados que le servían Eso fue porque Jacob recibió sabiduría de Dios y así logró obtener lo mejor del ganado que pastoreaba Dios también protegió todo lo que poseía para que nada se perdiera Los hermanos que se dedican o se han dedicado a la agricultura o a la crianza de ganado deben haber experimentado lo que Jacob vivió Cuando una epidemia ha afectado el ganado en toda la nación Dios los ha protegido y no han sufrido pérdida Dios ha protegido sus vacas, abejas o pollos En la medida en que confían y dependan de Dios y cultiven su tierra por fe Dios los bendecirá para que lleven abundante fruto También con el uso del agua milagrosa de Moan las cosechas de arroz, col, manzanas, etc. han producido más de lo normal Digamos que ha plantado varios árboles de manzana y no tiene suficiente agua de Moan para irrigarlos No obstante, si mezcla un poco de agua de Moan con el agua natural para el riego tendrá una cosecha bendecida Dios les da esta clase de bendición porque son ovejas de manming y están en la cobertura y espacio espiritual de su pastor ¿Se imaginan las bendiciones que disfrutarían si su corazón estuviera realmente preparado para ello? Es mi oración en el nombre del Señor que todas esas bendiciones de Dios abunden en su familia hijos, trabajo, negocio y en todo lo que posea Hermanos, incluso algunos nuevos creyentes ya están siendo bendecidos A pesar que no hace mucho que se están congregando ponen en práctica la palabra en cuanto la oyen e inmediatamente Dios los bendice Los que ya son miembros de esta iglesia no deben desanimarse A partir de ahora, escuchen estas prédicas en espíritu y en verdad Lo mismo es para los hermanos que sirven en la congregación Adoren a Dios en espíritu y en verdad Sin embargo, debo ser sincero Al observarlos, veo que son pocos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad A pesar de haber escuchado palabra durante tantos años La mayoría, ni la recuerda Menos la habrán grabado en sus corazones Hermano, si adora a Dios en espíritu y en verdad recordará estos mensajes Es decir, al grabarlos en su mente y corazón y ponerlos por obra en su vida llevará fruto, crecerá en su medida de fe y será bendecido No obstante, para mi pesar hay quienes habrán perdido algunos años Pero estoy seguro que a partir de ahora ya no lo harán más No pierdan más tiempo Yo creo en ustedes Lo único que deben hacer es esforzarse Bueno, continuemos Deuteronomio capítulo 28 versículo 5 dice Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Esto quiere decir que todo lo que tenga se incrementará y tendrá alimento en abundancia En Génesis capítulo 14 versículo 15 leemos que cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido llevado cautivo por enemigos juntó a los 318 hombres que le servían nacidos en su casa para rescatarlo Se imaginan lo rico que debe haber sido Abraham tenía 318 criados nacidos en su casa Antiguamente en Corea los grandes señores tenían soldados y servidumbre en sus palacios Si alguien brindaba un servicio distinguido a la nación usualmente se le recompensaba otorgándole tierras Esas heredades no eran unos cuantos metros eran hectáreas de metros cuadrados Incluso podía haber montañas y ríos dentro de esos predios Ahora bien esas tierras redituaban ingresos con los que se podía contratar soldados y criados a fin de proteger a su familia A más servidumbre criados y soldados mayor era su poder Si disponía de mil soldados eso significaba que era poderoso En esa época había jefes de clanes o señores feudales que tenían tanto poder que ni siquiera el emperador o el rey podía enfrentárseles Y repito con el ingreso que obtenían producto de la labranza de la tierra otorgada por gracia del país alimentaban y pagaban a sus soldados y criados Esto era signo de estatus autoridad honor y poder Así que por el hecho mismo que Abraham tenía 318 criados podemos fácilmente concluir que era rico Además luego de rescatar a su sobrino Lot obtuvo un gran botín de guerra El rey de Sodoma estaba tan agradecido a Abraham por haber rescatado a su pueblo que le dijo se quedara con los bienes y que solo le devolviera a las personas Sin embargo Abraham categóricamente rehusó y en Génesis capítulo 14 versículo 23 le respondió lo siguiente que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham Eso era porque Abraham quería la bendición solo de Dios ¿Qué piensa al escuchar esta respuesta de Abraham? Tal vez podría considerar una bendición si un familiar le ofreciera ayuda económica para abrir un negocio Claro en algunos casos puede serlo Pero en otros no lo será Sí tal vez no lo será Eso mismo me ocurrió cuando acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador Estaba por abrir una librería cuando mis hermanos me quisieron disuadir de hacerlo Me dijeron que me ayudarían financieramente para que pusiera otro negocio No obstante yo rechacé ese ofrecimiento En ese entonces aún debía una gran cantidad de dinero Rehusé la oferta porque tenía la total seguridad que Dios me bendeciría Si recibí ayuda de mis hermanos no podría decir que había sido la bendición de Dios la que me había prosperado y no podría honrarlo Además mis hermanos podían haber dicho o pensado que gracias a su ayuda yo había prosperado por eso no recibí su apoyo Al final abrí la librería con muy poca inversión solo unos cuantos cientos de dólares En realidad no tenía otra opción La librería no era muy lujosa En verdad ha sido asombrosa la forma en la que he sido bendecido y he podido pagar todas las deudas con ese negocio Todo ha sido por la providencia de Dios Con Dios obrando en mi vida a pesar de haber empezado de la nada fui bendecido a tal punto que llegué a ser el mayor diezmador y ofrendador en la iglesia a la cual asistía en esa época Nadie Nadie absolutamente nadie me superaba Repito Con unos pocos cientos de dólares empecé la librería Compraba libros casi nuevos Eso también fue una gran bendición El local no era muy caro No pagábamos mucho Sin embargo luego de haber firmado el contrato alguien me pidió reiteradamente que le cediera el lugar Ofreció pagarme el doble de lo que había abonado En esa época con esa suma podía haber comprado una casa pequeña No obstante como era un local que Dios me había provisto rechacé la oferta y decidí abrir el negocio allí mismo En ese lugar Dios me había llamado a ser su siervo y a equiparme con su palabra Bueno Al final abrimos la librería con una pequeña inversión pero con la bendición de Dios y así pude cancelar todas mis deudas y glorificar y honrar a Dios Padre Hermanos Yo casi nunca invierto dinero en ropa o en salir a comer No obstante Dios sabe lo que necesito y lo suple tocando el corazón de otras personas De hecho esa fue la promesa que Dios me hizo cuando me llamó como siervo suyo En ese momento estaba administrando la librería y Dios me dijo que le dejara el negocio a mi esposa y que yo le sirviera En otras palabras me llamó como siervo del Señor Esa es la palabra que me dio y añadió que si le obedecía mi despensa siempre estaría llena y nunca me faltaría dinero En esa época repito yo administraba la librería y mi esposa trabajaba en otra tienda Como ya les dije juntando ambos ingresos apenas podíamos pagar los intereses de la deuda que teníamos Dios al llamarme como su siervo me dijo que mi esposa se quedara a cargo de la librería y que yo me dedicara a tiempo completo a equiparme con su palabra y agregó que nada me faltaría que me bendeciría más allá de lo que yo podría imaginar esa fue su promesa debido a los siete años que pasé enfermo nuestra situación era crítica éramos muy pobres tal vez alguno no hubiera obedecido esa palabra sin embargo yo la creí al cien por ciento porque era palabra de Dios Dios me dijo que mi esposa dejara de trabajar en la otra tienda y se hiciera cargo de la librería y que yo le dejara la total administración del negocio y me buscara otra habitación por separado de mi familia donde me iba a preparar con la palabra y la oración para servirle quizás sea un poco impetuoso en esto pero una vez que Dios me habla obedezco de inmediato cuando Dios me dijo que ayunara por cuarenta días lo hice inmediatamente aún sin saber cómo hacerlo luego aprendí que para hacer un ayuno tan prolongado uno debe prepararse adecuadamente controlando su ingesta de alimento sin embargo yo lo hice en cuanto Dios me dijo que lo hiciera nunca dudo cuando Dios me habla obedezco al instante claro cuando Dios me llamó como su siervo y me dijo que dejara a mi esposa a cargo de la librería no lo esperaba no obstante obedecí confiando plenamente en su palabra y desde entonces Dios no me ha fallado no he pasado dificultad financiera alguna espero que todos lleguen a experimentar la mano generosa de Dios tal como Dios proveyó en el desierto a su pueblo con maná y codornices e hizo que agua saliera de la roca Dios también lo alimentará y proveerá de lo necesario para que nada le falte ahora continuemos Deuteronomio capítulo 28 versículo 6 menciona bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir esto quiere decir que será bendecido en todo lugar donde vaya y será prosperado en todo la biblia menciona a hombres que han sido bendecidos y han prosperado a donde quiera que fuesen porque Dios estaba con ellos Abraham es uno de ellos Dios estaba con Abraham y también bendecía a quienes estaban con él en Génesis capítulo 12 versículo 3 Dios le da una tremenda promesa a Abraham le dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Abraham es el padre de la fe un hombre de Dios y Dios lo amaba en otras palabras Dios le decía a Abraham que bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran hermano debe ser consciente de esto ya lo han visto en esta iglesia hay muchos que han contraído alguna enfermedad porque han ignorado esta ley y principio espiritual desde la fundación de esta congregación Dios ha mostrado infinidad de señales y maravillas aún en los primeros años de esta iglesia Dios hacía maravillas y milagros por mi oración tres hermanos que habían muerto por intoxicación de monóxido de carbono resucitaron las hermanas que no podían tener hijos pudieron concebir huracanes se desviaron de su rumbo o simplemente se extinguieron cuando fuimos a realizar una cruzada en Filipinas dos huracanes se estaban aproximando tal como recuerdan en una conferencia de prensa los reporteros me preguntaron si a pesar del peligro de los huracanes se iba a efectuar la cruzada al aire libre usualmente lo hacemos en lugares abiertos y no cerrados por la gran afluencia de público que asiste por eso decidimos efectuar la cruzada al aire libre a pesar de ser época de lluvias y de huracanes los periodistas estaban sorprendidos y repito nos preguntaron si se iba a continuar con la cruzada justo cuando dos huracanes se estaban aproximando a la zona de las Filipinas a esto respondí concluyentemente que no se preocupara que Dios controlaría esos dos huracanes les dije que los iba a disipar o que cambiarían de rumbo por lo que no debían de inquietarse eso es lo que respondí en la conferencia de prensa y eso fue lo que precisamente sucedió uno de los huracanes cambió de curso hacia Taiwán y el otro perdió intensidad y se disipó se pueden imaginar la sorpresa de los reporteros con valentía afirme lo que iba a suceder y así ocurrió muchos de ustedes me acompañaron en la cruzada a Filipinas si también vieron como un hombre que subieron al estrado muerto revivió luego que oré por él y así mismo como apareció un arco iris en cuanto lo dije durante una de las noches de la cruzada mencioné que Dios siempre nos muestra arco iris y justo en ese instante un arco iris se formó alrededor de la luna en el cielo oscuro ahí lo pueden ver este es nuestro Dios esta es la forma en la que Dios muestra que está con nosotros acaso esto solo ha sucedido una vez no infinidad de veces hemos sido testigos de como Dios cambia el clima cuando se lo pedimos finaliza el versículo y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra a donde quiera que fuera Abraham era muy bien considerado tanto así que incluso reyes lo trataban con mucho respeto de esa misma forma las bendiciones lo seguirán donde quiera que vaya y esa bendición se extenderá a los que estén con usted a los que usted bendiga y también aquellos que lo bendigan esto es lo que dice el versículo 6 cuando menciona bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir hermanos durante mi ministerio pastoral he escuchado numerosos testimonios que corroboran este pasaje de la forma extraordinaria que Dios obra a través de la oración de bendición no sólo aquí en la iglesia central sino también en todas nuestras miles de iglesias alrededor del mundo por la oración de bendición familias enteras han resuelto sus problemas enfermos han sanado negocios han prosperado miles han llegado a tener fe para ser salvos y han dejado el pecado así Dios se ha glorificado y engrandecido en esta iglesia quizás se pregunte cómo ha sido posible todo eso en la próxima prédica se los compartiré con esto concluyo amados hermanos los animo de todo corazón que presten atención a estas prédicas y las graben en su mente y corazón les he citado ejemplos de cómo muchos han sido bendecidos porque han obedecido la palabra de Dios es mi deseo que apliquen esta palabra en sus vidas y verán cómo Dios los va a bendecir porque la palabra de Dios obra sin ningún error como tengo esta completa seguridad y confianza en la palabra de Dios puedo con total convicción predicar de esto hermanos si creen todo les será posible al que cree todo les es posible nunca les he dicho que si creen tal vez serán bendecidos siempre les he dicho que si creen todo les será posible ahora oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy aleluya gracias padre por la palabra que hoy hemos escuchado haz que se haga fe y vida en cada uno de tus hijos cuando vivimos por tu palabra con toda seguridad nos bendecirás ayuda a todos los hermanos a que te adoren en espíritu y en verdad que vengan a los cultos con un corazón sincero y no solo por cumplir ayúdalos a retener la palabra que han escuchado y a grabarla en sus mentes y corazones haz que vivan una vida cristiana realmente bendecida y así honren tu nombre gracias padre he orado en el nombre de nuestro señor jesucristo aleluya dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda líbralos de toda prueba y aflicción quema con el fuego del espíritu santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula tejido y nervio todo órgano interno e intestino que la luz de tu espíritu venga sobre ellos en el nombre del señor jesucristo ordeno al diablo y a satanás a todo tipo de enfermedad germen y dolencia fuera quema con el fuego del espíritu santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica que toda enfermedad contagiosa resfriado y fiebre desaparezca protégelos de cualquier tipo de microbio virus y bacteria sana todo tipo de cáncer incluyendo cáncer al estómago a la próstata al pulmón al hígado cáncer de mama cáncer al útero al intestino y toda otra enfermedad como el sida leucemia apoplejía cerebral presión arterial alta y baja enfermedades cardiovasculares y pulmonares diabetes enfermedades propias de la mujer enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación quema con el fuego del espíritu santo toda polio derrame cerebral artritis y hernia que todo tipo de dolor de espalda de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca libéralos de toda epilepsia autismo depresión neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis que los cojos y tuyidos se levanten y caminen restaura la vista y el oído que los ciegos abran sus ojos los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar líbralos de todo tipo de accidente restaura los huesos fracturados sana toda quemadura libéralos de toda adicción a las drogas regenera los nervios tejidos y células muertas revive a los muertos bendice con hijos a los que no pueden concebir en el nombre del señor jesucristo ordeno al diablo y a satanás al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal fuera todo espíritu maligno inmundo de engaño espíritu de mentira espíritu de división de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos padre fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad que tengan salud que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al señor protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del espíritu santo con tus huestes celestiales y tus ángeles da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el señor padre bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya que con toda confianza puedan testificar que han conocido al dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido gracias padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén de nuestro señor Gracias.